Ella despierta, se mira en el espejo y se echa atrás Murmura muy despacio al corazón, la soledad Él se levanta, un sueño con sabor a realidad La noche ha despertado en tempestad, la soledad Y juntos inventan un rompecabezas Con una silueta de un largo camino Y juntos se quedan, llenando sus cielos Con soles que calman, oscuros destinos La luna se ha vestido para dos Ingenuos de tanto amor Y sabios de sus penas La luna se ha vestido para dos Fantasmas de la ilusión Danzaban en mareas del amor Y juntos inventan comerse la vida Que sabe distinto, sin tanto vacío Y juntos se quedan, mirando a la luna Que supo encontrarlos Sin estar perdidos La luna se ha vestido para dos La luna se ha vestido para dos Tanzaban en mareas Tanzaban en mareas Tanzaban en mareas del amor Amanjaban en mareas